Música Damas y caballeros, muy buenas noches. Lo que no sucede en Ferrol, lo que aquí pasa, por más que en definitiva aquí no pase nada, es casi siempre lo absurdo, lo increíble, lo insólito y en ocasiones, como ahora, lo estúpido. Se dice habitualmente de este tipo de aconteceres que son sucesos increíbles, pero ciertos. Primer ejemplo, ¿qué piensan ustedes, damas y caballeros, de que ante la reclamación de la ex empleada doña María de Los Ángeles Teixeiro, el real coro Tóxios Efroles, nada menos que el real coro Tóxios Efroles, se haya declarado insolvente? Increíble, pero cierto. Es un tema chusco, surrealista y solamente posible en este Ferrol donde nunca pasa nada. Pero asómbrense. Nuestro ilustrísimo alcalde con los votos de su propio partido, más los de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego e Independientes por Ferrol, sus razones tendrán o supondrán tener, han decidido dejar de pagar el inmueble que viene ocupando en un piso de la calle Magdalena la Asociación de Vecinos de Ferrol Centro. La actual Junta Directiva de la citada Asociación no debe, salvo error, nada a nadie y va a seguir funcionando, ahora mucho más que nunca y de verdad, mal que le pese a don Vicente, Irizarri y compañía. Creo, es una opinión personal, que nuestro Ayuntamiento ha metido la pierna al recepcionar las llaves de nuestra Asociación que le han sido entregadas ilegalmente por la tesorera y el secretario de la repetida Asociación de manera absolutamente irregular, que por los cauces normales aconsejables que se iniciarán con el oportuno diálogo, quienes seguimos formando parte de la citada Asociación de Vecinos, aclararemos no solamente su situación, sino también todo cuanto sea lícitamente necesario para dejar suficientemente demostrado que aquí no pasa nada. Mañana, damas y caballeros, Dios mediante, continuaremos informándoles de este suceso aparentemente intrascendente, pero cuyo fondo verdaderamente confesamos desconocer. Música Gracias por ver el video.